Bien, continuamos en Expoactiva Nacional, estamos nuevamente en el stand de J. Harwich, donde la variedad de implementos sorprende muchas veces cuando se trata de una fábrica nacional de implementos agrícolas. En esta oportunidad con implementos destinados a la forestación, que es por primera vez que viene a la muestra, pero además con los implementos que ya conocemos de años anteriores y que han sido exitosos en la venta en el mercado actual. Te dejo en libertad para que nos expliques cuál ha sido el motivo fundamental de la muestra este año y cómo viene marchando la empresa. Bueno, bien, acá este año de alguna manera vinimos a mostrar algunos equipos que ya fabricamos desde hace un tiempo, pero que todos los años estamos tratando de mejorar o confiabilidad o prestaciones o diferentes aspectos. Entonces, este año, sí, como tú lo decías, nuestra línea forestal, que normalmente no la traíamos a Expoactiva porque entendíamos que no venían muchos potenciales clientes. Este año sí la trajimos, la trajimos completa, vamos a decir. Incluso trajimos dos productos que son totalmente nuevos, desarrollo propio de la empresa y que son productos que estamos comercializando muy bien. En particular, estamos hablando del aplicador de hormiguicida, que es un equipo para distribuir sistemáticamente hormiguicida en las plantaciones de árboles. Y bueno, es un producto que testeamos en el primer semestre del año pasado y en el segundo semestre empezamos a comercializar y ya tenemos 20 equipos vendidos. La verdad que estamos muy contentos con eso, nos sorprendió. A veces es raro que un producto nuevo tenga éxito tan rápido. Siempre lleva un tiempo, que la gente vea las virtudes, las ventajas para que lo empiece a comprar. En este caso, la verdad que nos sorprendió mucho, le gustó mucho la gente y lo compró rápidamente. Además es un producto muy innovador, de hecho no existe algo similar en el mercado, entonces por ahí eso facilitó un poco las cosas. El otro producto nuevo que estamos presentando en la línea forestal es una plantadora de árboles. Si bien nosotros ya fabricábamos plantadoras de árboles, el equipo que fabricábamos antes de alguna manera tenía ventajas respecto a otras plantadoras competidoras, en el sentido de que era un producto robusto, además tenía incorporado un sistema para incorporar gel en los periodos de seca. Pero bueno, ahora logramos un equipo mucho más simple constructivamente, entonces eso implica menos mantenimiento, menos costo de roturas, mucho menos, es un equipo muy simple de operar. Además eliminamos un montón de regulaciones, o sea la máquina se adapta automáticamente a cualquier altura del camellón, o sea cualquier condición del terreno preparado, sin tocar ninguna regulación, todos los demás equipos, tanto nuestra competencia como nuestro antiguo modelo de plantadora, había que regular en función de cómo estaba preparado el suelo. En esta máquina no hay que regular nada, solamente se regula lo que necesariamente hay que regular, que es la dosis de fertilizante y la distancia entre plantas. Esto habla a las claras de cómo una empresa de estas características debe ayornarse permanentemente, estar al tanto y atento a las necesidades del mercado. Uruguay, un país que se convirtió en forestal rápidamente y donde una empresa nacional trata de abastecer o de cubrir necesidades de ese sector me parece que es más que importante. Sí, estamos contentos porque la verdad que hemos tenido la oportunidad de, creo que un poco se han dado varias condiciones el hecho de estar en una región donde hay mucha forestación y bueno hemos incorporado muchas personas a nuestro equipo técnico y eso nos da hoy en día mucha capacidad de desarrollar nuevos productos y bueno la verdad que fue una apuesta que hoy está rindiendo un poco de frutos. Obviamente estas máquinas no van a estar aquí en las activas, pero te comprometo y me comprometo, nos comprometemos como equipo a que nos invites en alguna oportunidad para verlas en acción y para mostrar al público cómo una industria nacional puede llegar a esa tecnología basada además en las necesidades del cliente y mejorando y simplificando la fabricación para que tenga menos roturas, para que sea más práctica, en fin, para todas esas cosas que tú decías. Así que muchas gracias por la nota y el compromiso, te comprometo a vos y nos comprometemos nosotros para tratar de mostrarla andando. Perfecto, muchas gracias a ustedes, la verdad que me encanta la idea y sí, sin duda lo vamos a hacer.